El agua no se vende. Lleva por título la consulta ciudadana que se realiza este viernes 9 y sábado 10 de diciembre en la comuna de Calvugo, convocada por la Coordinadora de Acciones Sociales y Sindicales y la Municipalidad de la Ciudad de las Aguas Azules. En estos momentos estamos haciendo una consulta ciudadana que es por la venta del agua potable que se produce por la empresa de sal. Nosotros estamos absolutamente en contra como coordinadora y esta convocatoria la hemos hecho junto al municipio, el municipio de Calvugo. Estamos consultándole a la gente y estamos en el proceso de votación hoy viernes. Estoy en desacuerdo que se venda porque pertenece al pueblo y porque ya está bueno. Eso, nada más. Pueden votar todas aquellas personas mayores de 14 años con cédula de identidad o pase escolar. Para el día sábado habrán centros de votación en la Plaza de Armas, Feria de Avenida Los Héroes, Feria de La Vega, Poblaciones Texas, 15 de Septiembre y Los Poetas. O sea, el recurso agua está siendo vendido ya con una sobrefacturación y luego podrán venir los ajustes de la nueva empresa. Seguramente será entregar más mala calidad de servicio y subir los valores porque las empresas están dedicadas solamente al lucro y no están dedicadas al servicio ni a la planificación social. Gracias. 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 Gracias.